Nivel 8. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Parte 3. Clase 34. Maravillas. ¿Cuántos años tuve esta mujer? ¿Está recién? ¿Cuántos días? ¿Días? ¿Días? ¿Tienes días estar ahí? ¿Horas? ¿Horas? ¿Estás recién hay tu mujer ahí? ¿Correcto? ¿Estás recién hay tu mujer correcto ahí? ¿Nombres de eso correcto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Tú estás ante la mujer ahí? Allá teco ¿Y ofendó el señor? ¿Me ocurriría o qué? ¿Ya no me ocurriría? ¿Pero un pasto por ahí escondido por ahí? ¿Pasto de sabálico para que os vuelva por acá a lo alrededor de algún pasto? ¿Algún trauma? ¿Cuál fue la parte de la edad? El mandaron ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás ¿En qué? ¿Satanás te lo puede enviar para entrar a usted? ¿Cómo entró en ella? Los pastores, los pregueros No entiendo Que Jesús les mandó a decir que aquí habían demonios No entiendo No entiendo No entiendo Explícate 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 ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores no creyeron? ¿Qué Jesús les mandó a decir que no? Que aquí habían demonios Sí ¿Cuándo fue eso? ¿Qué es eso? No me haces atrás Y Jesús les mandó a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer? ¿Otro siervo? ¿Otro siervo? ¿Otro siervo aquí? ¿Me mandó a decir que aquí habían demonios? ¿Los pastores no creyeron? ¿Y qué tiene que ver que eso con esta mujer? ¿Cómo entró en ustedes en ella? ¿Por qué? Satanás es un hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús la quiere osar ¿Por qué? Satanás te la mandó Satanás te lo mandó a esta mujer ¿Correcto? ¿Es lo que hiciste tú? Habla ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no es muy alto rango ¿Por qué tú no hablas? ¿Cuál es así? Cuando no crees hablar Habla tú no es muy alto rango Tienen de menor autoridad Tienen poder Tienen muchas cosas Bueno Poder si posible cualquier demonio que no sabe ni hablar Ok Explíquese Más claro No entiendo ¿Qué tú estás hablando ahí? ¿Estás hablando como si fuera cualquier demonio? Habla Ok ¿Satanás? ¿Dimándole de Satanás? Bueno ¿Por qué te encuentras? Bueno ¿Tú sabes que tú estamos a sacar o no? ¿Estás claro eso? ¿Por qué está Satanás y pasó de Satanás? No ¿Estás por tú? ¿Tienes un mensaje a cabo? ¿No está claro eso? Bueno ¿No está claro? ¿No está claro? ¿Qué tú no entiendes? Te hago una pregunta ¿Esta mujer le pertenece a Jesucristo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta mujer es pecadora Pecó Pecadora 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 Jesús recibió el castigo A Jesús lo traspasaron El que tiene que ser castigadora está muera incluso a mí la humanidad Jesús todo el castigo Jesús lo recibió en la cruz del Calvario Susana la agarramos Y murió en la cruz del Calvario Jesucristo Por supuesto Tú sabes muy bien que el tercer diario que está dentro de los muertos que está sentado detrás de los padres es el que manda ese mi señor el rey del rey ese no se le Jesús Nazaret Tú lo sabes muy bien Te hago una pregunta ¿Esta mujer por esta mujer Jesús pagó por ir a peso de sangre a libertad de esta mujer? Sí lo pagó ¿Y para ti eso significa? ¿Para ti eso significa? La gloria de ella ¿Cómo? La gloria de ella Él la quiere usar mucho Sí Por eso estamos aquí Ok Ella los puede ver Ok Ok Pero No me ha respondido a la pregunta que te hago yo Te hago una pregunta Te aguarda que tiene porque ya tuvo un poquito porque no hubo o te la tira que no entiendes Si tú eres un alto rango debes entender muchas cosas Porque no van a colocar alto rango a uno que sea a uno que sepan que hacen nada de palabras esas cosas inoctoriales o sea un poco tonto Tú eres inteligente o no lo eres Ok El acto piso es un alto rango el calvario la sangre del santa sangre santa y nunca pecó si tú como pecador ocupó lugar de esta mujer incluso mío pagó el precio de libertad de esta mujer para ti eso significa ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿cómo? ¿qué significa? ¿ustedes estaban ahí castigando a esta mujer por el pecado que cometió por las cosas que cometieron ¿sí o no? eso eso está sufriendo que esta mujer está sufriendo por el cual escritural eso es sufriendo a ustedes ¿cuál es tu función ahora en esta mujer? ¿qué tienen que hacer tú ahora? ¿o todos ustedes? ¿cuál es? ¿qué les tengo que hacer a ustedes ahora? tormentarlo no no entiendes ok si Jesús fue tormentado en la cruz Jesús fue tormentado lo crucificaron a Jesús lo humillaron a Jesús le sobrevolvorecieron a Jesús todo lo hicieron todo a Jesús en la cruz de papáreos lo hicieron todo en la cruz de papáreos de Jesucristo ¿sí o no? ¿el suma tormentado en la cruz? solo lo comentado todo todo eso lo ha cumplido de Jesús esta mujer si están esta mujer comentando ¿eso es legal o ilegal? ¿ustedes qué tienen que hacer en esta mujer ahora? ¿qué tiene que ser tú ahora en esta mujer ahora? así es así es con todo con todo tu demonio ¿ok? ¿está claro? con todos tú te quedas por el punto del último ahí todos los riesgos que pagan todos en el nombre de Jesús todos recogen todas sus cosas me dan todas sus maletas sus mochilas todo todo entonces te mueren los familiares los hijos recogen todo en el nombre de Jesús y los expulso ahí los envió todo para en el mismo en el nombre de Jesús inmediatamente todo fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera de para siempre todos en el nombre de Jesús se quedan todo el reino que está bajo de Jesús se va en el nombre de Jesús para siempre Jesús pagó el preso la libertad de esta mujer la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente esta es santa entonces ¿se fueron todavía de ahí? ¿quedaron unos cuantos? ¿se están doyendo? ¿se están doyendo? todos ¿ok? así es todos Jesús hizo una hora completa en el club de esta madre es suficiente suficiente todos fuera del nombre de Jesús lleven todos en la enfermedad cualquier cosa ahí recogen todo empan todo y son a todos en la que es el nombre de Jesús para siempre estamos libres ahora en ti Jesús Jesús hizo una hora completa gracias Jesús por pagar la presa de sangre de la libertad Señor está libre en tu nombre en tu nombre de Jesús libre salen todos de esta mujer nunca más ocurre entre esta mujer en tu nombre de Jesús todos salen todos todos el último demonio que queda por lo pronto ahí estábando al frente de ellos pero todos los que están en tu sobrello salen de esta mujer para siempre en tu nombre de Jesús está suelta la matriz de esta mujer en tu nombre de Jesús todo si suelta la matriz todo 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 Todos, son todos, la matriz, la espalda, todos, en el nombre de Jesús, son todos, son todos, en sus senos, sueldan todos, pero son todos, tómalo de todo y su brazo, en el nombre de Jesús, todos, 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 Jesús hace más de dos mil años, fue un preso de sangre, fue esta hija de Dios, hace más de dos mil años, no fue ayer, hace más de dos mil años, pues ningún demonio está muerto, no hay ningún derecho a ella, en su vientre ni muerte, nada, 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 ni miedo, nada, en el nombre de Jesús, nada, 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 todos, 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 todos los juntos, todos como un imán, todos los pegos en el nombre de Jesús, y lo arranco de todo, no voy a perder el tiempo que ustedes, tengo que viajar ya, no voy a perder el tiempo que ustedes aquí, solamente todo, todo, ya esto pagó, usted no paga nada, un segundo más, Jesús reclama lo que es de él, 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 pagó y es de ella, es de él, no hay que pagar nada, un segundo más, no hay que pagar nada, un segundo más, no hay que pagar la propiedad sobre esta mujer, solamente pagada, por eso es sangre, pagada totalmente, desde los pelos hasta la suña, estamos en el perdón de Jesús, Cristo, todo, totalmente, así es, y van a perder, todos, el nombre de Jesús, todos, el reino va a todos, son todos, pero no hay un Pixelslade no te pierde eso, Cristo, ok, todos, ok, bueno, ahora tú también, cuál es lo que te faltan ahí, qué叫os un poquito de menos ahí, te llamo un poco de menos, ok, se planteó tu demonio ya, ¿qué haremos este demonio, tú veis? ok, ¿están tanto huyendo? ¿qué pasa? ¿tú eres ahí? ¿correcto? ok, todos están en el número de Jesús todos ahí decimos que la tú te quedas en el último reino todos, tu reino, el número de Jesús ¿todos qué? todos no hay derecho legal, nada en absoluto Jesús pagó porque toma presión de sangre no tiene nada que pagar, nada si es Jesús pagó y lo que dice la palabra de Dios está escrito en la palabra de Dios entonces se ocupan fuera de su cuerpo meto la espada y lo arranco del nombre de su corazón meto la espada su espalda su parte síntima de sus manos los arranco de él con el nombre de Jesús todo, meto las espadas más profundo más profundo de él más profundo de él meto las espadas del alma teniendo pensamiento mucho fuera de Jesús para siempre de todo, de sus manos para sus todos todos, todos suelto las cadenas de su cuerpo las cortos las destrozo en nombre de Jesús las cadenas robándome la cabeza en el cuerpo meto la espada y todo lo destruyo en nombre de Jesús todo eso todo lo han preparado sobre las piernas todo eso lo suelto en nombre de Jesús todo lo han suelto canceló al burquilleto una de mis dos concursos en todo lo cancelo en nombre de Jesús todo todos los patos hicieron todos los cancelos las agujas que ocuparon en todo los quito los quito todo en nombre de Jesús todo en nombre de Jesús la cadena no se me desenrollo totalmente en nombre de Jesús todo me tengo todo su demonio en ese respeto lo que desenrollo no se me desenrollo siempre para el rabismo no se me desenrollo todo me la con todo desde que os fuera no se me desenrollo todo 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 no se me desenrollo solo hay nada 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 en nuestro todo meto la espada en el profundo saco todo me lo beso todo me lo beso todo en tierra me la descente justamente me lo beso de las puertas sobre cerca libre ahora no se acabo todo se acabó muy libre ahora se acabó se acabó se acabó todo y uno solo no, no, nada 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 todos y salen todos para adentro ahí no en el nombre de Jesús para adentro ahí no en el nombre de Jesús para adentro todos por el nombre de Jesús se cumple porque se cumple en la vida esta muerte es una guerrera fuerte que tiene la muerte para yo la usar la muerte como el que al niño le digo que se saca la muerte sana como el que cada 15 años con toda fuerza en la obra en parte de Jesucristo que es todo que es todo que es todo que es todo que es un rey hermano un rey de reyes son señores que nos ama y nos ama tú eres señores reyes señores eran todos todos y para adentro ahí no están todos en el nombre de Dios para adentro y me doy todos 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 sí que hay por ahí son todos pero es el santo Dios que viene a esta mujer es el santo Dios que viene a esta muerte entonces la verdad la verdad será libre pero para Jesús de Nazaret que se va a liberar está un par de de sugrito aunque se abran todos ya estás tú solo ya estás tú solo no vas solo lo puedes sustentar y lo puedes quedarte solo allá quedarte solo y contarte tú ahí te puedes sustentar ante el señor que pasó ¿ok? todos los demonios ahí con Dios manda tu cargo saca a los pobres no pueden eso son todos están de los hijos y a todos mirar a tu esposo por suerte no perdiste todos sean de las propiedades que dan todo no perdiste su todo le han tomado todo todo y también las finanzas están de los bolsillos todo aquí es completo ¿ven? completico completico hermano se suelta la planta tú se cuentó ahí 6 deudos ahí que me metieron yo la visa donde se paga que no me den todo eso eso es un ahora completico en la cruz hermano todo eso es pobre que se puso claro que no perdiste propiedades no entiendes porque se puede poner yo pero eso es esto y yo no solo yo tengo una hija de Dios que le sirve al Señor voy a llamar voy a llamar por mi sueldo y su Cristo aunque se preguntó ya no no puedes sustentar pero te lo recuerdo aquí es la verdad aunque tú te encuentras tu turno si te encuentras tu turno ¿está claro eso? tu turno ¿está claro eso? antes antes te tienes que decir a la gente algo a ver en el video no 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 te crees así nada así nada te crees y sin nada o va a decir algo te crees sin nada te crees sin nada o que no 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 hay nada pero ok para siempre ok en nombre de Jesús de por su va a ir para siempre para siempre totalmente para adentro te llevas te llevas y te llevas el trono enseguida te llevas el trono enseguida no vuelve a Jesús para siempre te llevas tu sillón enseguida no vuelve a Jesús te llevas todo enseguida no vuelve a Jesús libertad de Dios gracias a Jesús con la sangre de Jesús con la sangre de Jesús preso de Jesús todo no protege todo 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 se acabó todo se acabó el nombre de Jesús es libre y sana todo se acabó no se cae en nada en esta manera de escondida en el nombre de Jesús nada en el nombre de Jesús no hay engaño ni mentira nada en el nombre de Jesús sale todo para ser sorpreso todo se acabó todo se acabó en el nombre de Jesús no hay engaño ni mentira todo esto no es romper eso para siempre no hay engaño ni mentira nada no hay engaño ni mentira nada no hay engaño ni mentira nada todo se acabó es que eres libre y crees de Dios libre eres libre bendecida y prosperada y dispuesta ahora a servirle en el nombre de Jesús y tú más y más en el nombre de Jesús es libre pensará en el nombre estamos en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús todo sabe que lleva para siempre escucha el que le hace un rito mi señor siempre nunca nos abandona me interesa con ustedes siempre 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 todo se acabó lo que en este video para los que no creen en los incrédulos bueno nosotros los que no creen en los incrédulos creen en Jesucristo estamos en liberación todos estamos en liberación todos parte de Dios yo quiero pedir perdón si al principio no creía cuando se manifestó todo esto estaba como incrédulos no podía creer lo que estaba pasando entonces pido perdón lo confioso como pecado pido perdón al señor si eso era algo por lo que ella también la podía haber estado sufriendo no escuché lo que digo así que no quiero hacer participe de nada de eso y pido perdón si al principio hubo incredulidad de duda en mi vida por todo lo que estaba viendo por lo que estaba pasando así que yo le digo a todos los hermanos estamos grabando ahí todos los hermanos pastores líderes todos los ministros del señor Jesucristo que esto es algo real y verdadero el mundo espiritual es bien real y verdadero y muchas veces nosotros tenemos conocimiento mucho conocimiento a la palabra pero ignoramos muchas cosas espirituales y si en un principio yo no creí yo creaba ahora totalmente eso no estaría hermano si no creyera pero en un principio cuando todo esto empezó estaba como ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? eso me dijo el hermano ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? y si aquí en el nombre de Jesús lo confieso como pecado si tú ves y hubo incredulidad en el nombre de Jesús yo lo confieso como pecado me arrepiento le pido perdón al señor amén y este y bueno gracias señor por tu perdón en el nombre de Jesús amén si ustedes igualmente gracias a Jesús Cristo por tu perdón ¿qué te da? ¿te da o qué? ¿te da o qué? bueno está libre hermano gracias a Jesús gracias a Jesús no sabes que yo te voy a pedir 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 si yo le estaba contando a mi cuñado que yo me decía no me quiero ir no nos vamos a ir y yo le decía ¿por qué? y no yo me buscaba hermanos queridos estoy sin comentario por favor distribuyan esta información y y y y y ¡Gracias!